Bien, siempre Paraná, es una ciudad muy bonita, tiene muy lindas vistas, tiene el río, la verdad que yo les envío porque yo vivo en Quilmes y yo tengo el río de la Plata y me encantaría poder disfrutarlo como disfrutan del Paraná acá, que la gente lo puede bañarse, pescar, sin problema. Yo me meto en el río de Quilmes y la verdad que lo menos me puede agarrar, muy peligroso, muy heavy. Así que cada vez que vengo para estos lados, ya con solo ver la belleza natural, me llena. ¿Cuántos años cumplimos? 18 años, sí, el 4 de noviembre cumplimos 18 años y tocando, siempre tocando. Hace 18 años que no sabemos hacer otra cosa que esto, ahora con el disco nuevo, con Lima, que bueno, es nuevo, salió el año pasado, pero acá no habíamos venido a tocar ninguna canción, hoy tuvimos la posibilidad de tocar 4 o 5 canciones del nuevo disco y con la recepción de la gente, que está bueno, que aparte de las canciones que nos trajeron hasta el presente, tengamos la chance de mostrar cosas nuevas y que seguimos tratando de evolucionar y de ser mejores. Bueno, como banda con tantos años de trayectorias, ¿cómo viven, cómo ven esta propuesta de maravillosa música para bandas juveniles que recién están arrancando? Está bueno, porque esto antes, hace años no existía, las bandas no teníamos cabida dentro de la cultura y hoy este festival o este concurso hace que un montón de chicos que tienen las inquietudes de mostrar su arte tengan la chance de anotarse, de poder ganar, los ganadores salen con trabajo, que también eso no es que ganan y los dejan tirados, sino que pasan a formar parte del staff de maravillosa música que van a tocar a todos los lugares del país y eso, es un festival federal, lo que decía hoy que en el primero se anotaron 300 bandas, en el segundo 600, en el tercero más de 1.200 y bueno, eso hace notar que hay un montón de pibes que tienen un montón de ganas de ser algo. Y particularmente, ¿cómo ven la música en cada uno de los rincones en los que por ahí tienen oportunidad de estar? ¿Cómo ven las bandas jóvenes y en particular las que pudieron escuchar acá en Paraná? Y la verdad que hay muchos valores que se encuentran de esta forma, es una búsqueda de valores y como los que recorren el país buscando futbolistas, bueno, esto es una gran vidriera para chicos que están en una edad justa, adolescentes, donde la música pasa a ser gran parte de tu vida y tener esta chance de tocar en un buen escenario, con una buena iluminación, con buen sonido que te den algo de comer, que te den algo de tomar, los hace sentir jugando en primera. ¿Cómo ven las bandas jóvenes y en la edad justa, adolescentes, donde la música pasa a ser gran parte de tu vida